Ayer, una ingrata que tanto que vive en mi vida, que en mi corazón Y yo, no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Ayer, me dijo con trincheza, porque antes dormieron que no me querían Que buscar otra chica porque es mi niña, una nueva ilusión Y yo, no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Y yo, no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Y yo, no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Y yo, no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Y yo, no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Y yo, no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Y yo, no sabía que triste, se siente hacerle el amor Y no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Y yo, no sabía que duro y que triste, se siente hacerle el amor Gracias por ver el video.